Es central en el desarrollo industrial argentino, en todas sus fases, el hecho de que sea un país con petróleo. Sin duda. Creo que es uno de los resortes y de los factores centrales de la industrialización argentina. Tener petróleo, pero no solo tener petróleo, tener hidrocarburos, sino usarlos de determinada manera, por lo menos en determinados periodos. Todo lo que estoy diciendo para resumirlo sintéticamente y poder contarlo en diferentes etapas históricas, se resume en YPF. Argentina tiene petróleo y desde que tiene petróleo, poco tiempo después, unos años después, crea una compañía estatal para explotar los yacimientos petrolíferos y gasíferos. Y esa compañía estatal lo que hace es utilizar ese recurso, tan deseado, tan codiciado, tan buscado y tan caro, utilizarlo para el desarrollo nacional. Que básicamente es para la industrialización del país. Sin la recuperación de YPF era imposible movilizar los recursos y poner a funcionar nuestra producción hidrocarburífera a punto tal de conseguir el objetivo que de no mediar demasiados inconvenientes está pronto a ocurrir, que es recuperar, por lo menos, un saldo comercial neutral, digamos, equilibrado, el equilibrio comercial energético. Justamente de lo que estoy hablando. Ese superávit comercial, que si no hay superávit comercial energético, hay problemas de divisas, faltan dólares, tenemos que importar, hay problemas de dependencia. Bueno, por eso está muy bien esto no llamarlo superávit o déficit comercial, sino llamarlo soberanía energética. Gracias.